¡Súper bien! Si quieres, ¿no? ¿Vamos a España? A bailar un poquito más Por favor, un poco de la roca y un rol ¡Arrraba! Y cuando sabes que he donado ¡Una arena dentro! Si quieres, me dicen, no vamos a ir, no quedo Si te vengo con la plaga tu domingo se acabó Hoy viene la plaga, de tu pala Y cuando sabes que he donado ¡Una arena dentro! ¡Una sola cura me samos! ¡A bailar un poquito más! Pero me gusta bailar, ay, viene la playa Me gusta bailar, y como sabes que yo no amo Por esa vela de tocar Y como sabes que yo no amo Y como sabes que yo no amo Y como sabes que yo no amo Y como sabes que yo no amo